Raúl Molina arremite en contra de Camila Sodi luego de que esta mujer le hiciera un despilante bastante feo a una de las reporteras del Gordo y la Flaca. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, Camila Sodi se encontraba viajando a Nueva York con su madre Ernestina en el momento que se sacó a la fuerza a una de las reporteras del Gordo y la Flaca, lo que causó en Raúl Molina un repudio, pero completamente gigante, en contra de esta actriz mexicana y hasta la tachó de hipócrita. Escúchenlo ustedes para que vean lo que está sucediendo aquí. Amigos, Raúl Molina estaba pero echando chispas por los ojos porque realmente fue un despilante bastante feo el que le hizo Camila Sodi. De hecho, la reportera del Gordo y la Flaca ni siquiera estaría tratando de entrevistar a la mismísima Camila, sino a su madre y saber en dónde iban a pasar las navidades. En el momento que se atraviesa pues la mismísima Camila Sodi y le da con la espalda pero una cosa completamente fea y después intenta hacerse en la loca. De hecho, chequen este video porque la verdad es completamente controversial. Amigos, Camila Sodi en el momento pues que la reportera se está defendiendo y le dice ¿Por qué me hiciste eso? Pues Camila Sodi le dice ¿Qué te pasa? Yo no te hice eso, no me hables así delante de mis hijos. No, no me hables así y menos enfrente de mis hijas. Camila Sodi definitivamente es una de las mujeres pues más polémicas del mundo, del espectáculo, con sus miles de amores, con sus diferentes pues pleitos en los que se ve envuelta. Pero definitivamente en esta ocasión sí se pasó. Luego de que la reportera simplemente la continúa siguiendo y le dice Mira, yo ni siquiera estaba hablando contigo, estaba hablando con tu mamá. Y pues ella cambia el tema y le dice Ay, qué bonito tu cubrebocas, es de la mujer maravilla. Está padrísimo tu cubrebocas. ¿Te gusta? Sí, te lo van a pasar la vida. Amigos, no entendemos qué trató de hacer Camila Sodi en este momento. Pareciera que intenta pues salirse de esta situación Ya que se percató que realmente pues la había puesto y bien puesta Y que esto pues se iba a hacer viral inmediatamente Y lo más hipócrita, como dice el mismo Raúl Molina, es lo que viene en este preciso instante Como todas, tú eres súper chica Todas somos unas súper chicas Vas a pasar la vida hasta que seas súper feminista Amigos, todas somos súper chicas O sea que si todas somos súper chicas, eso te da el derecho Pues a tratar mal a una persona quien simplemente está haciendo su trabajo Amigos, en el momento que captan a Camila Sodi Junto a su madre Ernestina Quien por cierto pues es la hermana de Thalía Quisieron entrevistarla porque Ernestina lleva demasiado tiempo alejada del mundo en la pantalla chica Y pues querían saber qué estaba haciendo Dónde iba a pasar las navidades Y se iba pues directamente a Nueva York Donde se encuentra Thalía hoy en día Pues disfrutando de una nevada completamente espectacular Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes Acerca de los actos cometidos por Camila Sodi Realmente pues esto no tiene explicación Es una niña malcriada y se comporta grosera Con todas las personas y las menosprecia ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué harían ustedes en la posición de la reportera Si estuviesen haciendo un trabajo y viene alguien Y pues simplemente les da con mucha fuerza para que se quiten Yo definitivamente me pusiera furiosa Pero bueno, en algunas ocasiones hay que aceptarlo Porque es la manera y es parte pues de este oficio Los leo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Lows Up